mayera hola cómo estás ya se están empezando a conectar acá está sonia andy muy buenas tardes vamos a esperar a ver un poquito a ver quiénes se nos conectan hoy 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 empezando nuestra transmisión jueves 6 de agosto hola muy buenas tardes para todos bienvenidos a mi instagram live yo soy jazz schuller y estoy súper feliz de poderlos acompañar en esta transmisión un saludo también para las personas que se comienzan a conectar a través de nuestro facebook y también a través de nuestro instagram y youtube recuerden que ustedes pueden ver en los laterales de sus pantallas el cuadro expansor pueden cliquear para que vean bien toda la pantalla y nos vean bien chéveres por acá nos dicen saludos desde cali saludos a majo celeste que bien que se comiencen a conectar en la tarde del día de hoy para mí siempre es un placer los invito para que me apoyen y apoyen a todos los emprendedores que siempre también están de la mano conmigo trabajando y aceptando mis invitaciones allí mi canal jazz schuller art por allí un saludo para claudia de merchan láser que se encuentra en la 53 ya con su local súper chévere atendiendo los a todos con sus láminas está diana y dice muy buenas tardes siempre presente por acá está andrea bueno claudia dice que me extraña yo también te extraño un montón los extraño a todos por aquí está también mili desde palmira y por supuesto la gira colombia que recuerden que estamos en evento con la gira colombiana de la pintura y de las manualidades y hay que apoyarnos entre todos apoyar a todos nuestros manualistas a todos nuestros artistas estamos a través del instagram de la gira arroba guión bajo que ir a gira colombia para que vayan a ver todos los descuentos en talleres virtuales en insumos mejor dicho ustedes pueden comprar lo que quieran a muy buenos precios por acá está celeste dice hola millas feliz de poder estar en esta clase gracias y bendiciones amén amén muchas gracias por acá está andrea también conectadas de pereira mis amores lindos gracias por esa conexión y bueno les cuento que tengo una invitada espectacular una invitada que tuve la oportunidad de conocer a través de la gira colombiana de la pintura y de las manualidades en una de nuestras paradas en una de las ciudades y hoy nos va a estar acompañando mostrándonos un poquito de su emprendimiento ella es derly trujillo ya vi que está por aquí conectada así que vamos a hacer conexión por acá un saludo para maju maju qué chévere que estés conectada allí a ver eso es recuerden por favor like compartir comentar compartan nuestros vídeos por favor que esa es la manera que ustedes tienen de apoyarnos hola derly cómo estás hola millas cómo estás muy bien nerviosa se brota la vena del nervio estoy feliz de verte y más de que me recibas con esa sonrisa tan espectacular cuéntame cómo va la causa muy bien muy bien aquí preparando todo organizando todo para para bueno relajarme y charlar eso está muy bien bueno derly tú en dónde estás en qué parte del globo terráqueo colombiano en pereira pues en realmente en dos quebradas dos quebradas risaralda ahí esto aquí estoy allá hace siete años en dos quebradas risaralda hija de maría y yo porque siempre es como no joda como que yo tenía la sensación que tú estabas en barranquilla o sea será porque siempre hablo de ivanova entonces como que pronto por eso yo creo sí sí en estos días fue cuando yo puse un estado y luego y miro yo miércoles está en pereira sí 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 yo creo que por eso lo asimilas porque yo te hablo mucho también divano igual yo también hablo con ella y hablo de ti y digamos que es un referente muy positivo que tengo yo de ella y se lo he dicho miles de veces que la admiro mucho entonces yo creo que por eso no nos pudimos ver digamos esa vez que el que te conocí porque no no pudo venir y pues mira siempre ha pasado cosas y este año tampoco se dio pero bueno algún día la tendré que conocer eso eso va a ser pronto y te vas a sorprender es una persona maravillosa ivanova ella yo lo digo ella es mi mitad costeña y ella dice que yo soy su mitad cachaca entonces ya estamos ahí mezcladita bueno derly una mujer talentosísima he tenido la oportunidad de seguir tu trabajo a través de las redes sociales háblanos un poquito cuéntanos qué es todo ese emprendimiento porque eres una mujer colombiana una mujer berraca y tienes tu empresa y dentro de la empresa hay varias cositas que se mueven en tu hogar cuéntanos un poquito sí bueno pues digamos que todo empezó bueno realmente yo soy eh instructora de danza folclórica estudié artes danzario eh toda la vida de bailado danza folclórica eh y pues siempre saben en el medio pues como del arte me gusta me encanta siempre pintado aunque siempre lo hacía empírico dibujaba tenía como esa capacidad de tener un muñeco pequeñito y lo hacía en un en en el tamaño que yo quisiera y ya cuando llegué acá eh a Pereira pues a dos quebradas eh pues ya no había como posibilidades de poder ingresar a algún grupo de danzas pues yo ya tenía Daniel entonces ya era más complicado los ensayos son en el noches y aquí es muy pues es diferente a a no sea a la cultura que hay en Ibagué en los colegios eh hay grupos de danzas hay grupos de música eh la cultura se se cultiva desde pequeñitos pues con los niños aquí no aquí pues en la pues en los colegios que conozco no de pronto alguien por aquí nos corregirá pero en los colegios que conozco no hay grupos de danzas eh digamos que se enfocan mucho como en el reggaetón y toda esta cuestión entonces de pronto pues bueno me quedé como por ese lado y eh con la necesidad cuando tenía Daniel tenía dos años más o menos y quería una camiseta de eh Jake el pirata Jake en ese tiempo pues no había como muchos eh digamos que camisetas de esas y bueno venga pero ¿por qué no le pintamos una? A ver ¿qué tal? Pues sé dibujar pues vamos a verlo en la camiseta pues mira esta camiseta tiene tres años super obviamente aquí esto esto era con yo no soy muy amante del 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 bordeador no no soy muy amante claro o sea que tiene tres años la heredó el pequeñito que el pequeñito es más bien mani pesado que empezó a quitarle entonces bueno pero eh digamos que el avance de esto a lo que ahora hago que por ejemplo son estas pues yo creo que si hay bastante eh diferencia divina entonces me encanta cuántos corazones cuántos likes cuántos comentarios está súper linda y ahora para navidad está espectacular me gusta sí entonces empecé a hacer esa camiseta y a la gente le gustó empezó a preguntarme yo dije bueno listo empecemos a a a vender y así como que empezó todo eh luego entonces como en esa necesidad como de de bueno quiero decorar el cuarto a a Daniel eh hagámosle los cuadros entonces entonces le hice los cuadros eh bueno los nombres todo eso y ahí empecé como en ese cuando primero empecé como con la madera a vender productos en madera y ya luego eh digamos que me enfoqué mucho en la en la tela me encanta pintar en tela eh mi sueño a corto plazo es saliendo todo muy bien es tener así como tiene digamos Ivanova mi boutique de solo mis prendas pintadas a mano entonces bueno vamos luchando ahí de a poquito vamos llegando a ese sueño que que pues se se está haciendo por otro lado hice pues digamos que como todo es manual eh me pedían también de pronto que desayunos que anchetas que bueno listo hagámoslo le pongo mi parte de arte que es digamos lo que todo es eh marcado todo es hecho a mano la caja la hago yo eh la marcada la hago yo entonces eh eh digamos que bueno ahí empecé a a también a formar entonces formé una página aparte como para que no se viera como medio enredado todo pintura con con anchetas y y bueno también digamos lo que sí está en la parte de pintura pues son las alcancías. Ay que me encantan. Además porque la mayoría sabe que muero por los unicornios cuando yo veo esas alcancías de marranito en unicornio pa' mí es esos tules la manera que me colocan el tulle me parece espectacular. Sí quedan súper lindas entonces bueno digamos que por ese eh por ese lado eh digamos que me he enfocado y bueno a la gente le ha gustado le gusta el trabajo eh tengo algunas camisetas que tengo que que entregar que tengo que enviar no sé si si habías visto la la chaqueta en chaqueta también. Hermosa Frida. Esto es un cuadro. 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 Es espectaculares. Esto. Y lo bueno es que son prendas que que nadie más va a tener. O sea puede que haya muchos eh por ejemplo voz slayer. ¿Sí? Guau qué lindo. Pero nunca. Esto no va a haber ninguna otra igual a esta. Porque están los dos personajes, precioso Sí, entonces bueno, pues ahí vamos, por aquí tengo un cuadro que tengo ahí para pintar Divino A ver, ¿cuándo es que arranco con ese cuadro? Pero bueno, ahí vamos en la marcha Eso está muy bien, vean, una mujer netamente emprendedora, una mujer que empezó por querer hacer una camiseta para su hijo Y luego decorar su habitación y ya tiene su empresa Ustedes también lo pueden hacer, esa es la idea de que ustedes comiencen a generar empresa desde sus hogares Y que también compartan con nosotros esos momentos de arte como el que podemos vivir aquí Pues mi Derli, empecemos ya, antes por aquí me están pidiendo que por favor recordemos tus redes sociales Y Diana por acá dice que el unicornio de jazz, no, pues mira, está con el pelo rosado y todo No, en Instagram aparece como Trujillo Derliart y en Facebook como Derli Trujillo Entonces pues ahí igual aparece Arte y Diseño, ahí estoy Bueno, está bien, mujeres emprendedoras, unidas somos más Así que la invitación es para que se suscriban al canal de YouTube Para que compartan la página en Facebook y le den me gusta Para que compartan este video, aquí abajo hay una flechita y lo pueden compartir Voy a desactivarles ya los comentarios para empezar con el proyecto del día de hoy Aquí abajo ustedes comienzan a ver un cuadrito con un signo de pregunta Por allí pueden cliquear y pueden empezar a hacer sus preguntas y yo los voy viendo Pero igual más adelante también les voy a ir activando los comentarios Empezamos Darli entonces, ¿qué vamos a necesitar para el proyecto de hoy? Voy a pintar esta camiseta Que ya tengo el diseño ya en la camiseta dibujado Siempre pues le pongo, yo soy más bien precavida Entonces le pongo un cartón y aparte le pongo un fieltro Por si las moscas Y entonces vamos a hacer esta mici Siempre me gusta tener la referencia del animado Y la idea es hacerlo exactamente igual Entonces yo inicio siempre Aquí tú lo hiciste a mano Pero uno puede hacer transfer del dibujo a la tela Sí, ya depende como se sienta cómoda la persona Si de pronto no hace el dibujo No sabe dibujar o le queda complicado Simplemente saca una imagen De pronto así es una hoja Una hoja Y con papel transfer La verdad yo es que lo he probado el transfer Y a mí no me funciona Pero hay gente que le funciona Entonces ponen la hoja transfer El dibujo y pasa ¿Listo? Listo, perfecto Ya teniendo ya nuestro dibujo Lo principal o por donde yo siempre inicio Es por las partes blancas Para las partes claras Porque el negro es muy contaminante Entonces así yo lavo el pincel Pues igual me gusta dejar primero lo que es claro Y ya de últimos hacer la parte oscura Perfecto Entonces pues tengo miles de pinceles No sé, yo creo que a ti te pasa igual Pero este viejito partido Vuelto nada Es el que me encanta O sea, no he encontrado ningún otro que sea igual a este Y como ya no tiene la marca Pues ya no sé Qué marca era Entonces Me pasa lo mismo Bueno Yo todavía estoy en el proceso de aprender Qué pincel debo utilizar Por aquí nos están preguntando ¿La camiseta tiene que ser en algodón O debe tener alguna característica? No, la camiseta Por lo menos las que son de pintar Siempre van en algodón Prendas en algodón Si van a tener como elástico, stretch Que sea en muy mínimo ¿Por qué? Porque la camiseta estirarse Pues la figura va a quedar Digamos que Desenfocada Sí, se va a abrir la imagen Entonces no va a quedar bien Entonces lo importante es que la camiseta sea en algodón Si les llega a quedar así por accidente Pueden decir que fue un efecto Boomerang Sí, entonces bueno ¿Qué tipo de pinturas se deben utilizar Para que al lavarla no se caigan? Siempre pintura textil Siempre Esto es publicidad No paga Ay Dios mío A mí se me olvidó esta situación Una pintura textil La que tengan a la mano Pueden utilizar Sí Pintura textil Pues es publicidad No paga Pero pues me gusta Usar Uso dos marcas Oro color Y borda líquido Excelente Me parece que son muy buenas Las dos ¿Cómo? Excelentes Excelentes Oro color y borda líquido Que hacen parte de nuestra gira Colombiana de la pintura Y de las manualidades No hay que termofijar No hay que termofijar A mí sí me gusta termofijarlas Te quedaste paralizada Sí te estoy escuchando Ver Ya te veo Ok ¿Me estás escuchando bien Derli? Muy bajito Muy bajito Bueno les cuento Que se me acabó de ir la luz Entonces se acabó de quedar Acabo de quedar con los datos del teléfono Y pensamos que te iba a pasar a ti Mira Y que Sí Entonces vamos a avanzar un poquito Pero si se nos ve muy pausada la imagen Si se nos ve muy pausada la imagen Cortamos y nos volvemos a conectar Para que ustedes puedan ver bien el proyecto en casa Listo Entonces Perfecto Tratemos de avanzar a ver cómo nos va Y te lo dije Y te lo dije antes de que empezáramos Ojalá no se me vaya la luz Porque se había ido dos veces Pero bueno Las cosas Ahí vamos mostrando Sí entonces Yo siempre O sea ya me acostumbré a termofijar las prendas Siempre Entonces Termofijar la prenda Para que obviamente no vayan a ver Pues Se vaya a dañar una prenda tan bonita que hayan pintado Ok Las recomendaciones siempre cuando Cuando adquieren una prenda mía Es Siempre lavar la mano Hay gente Y tengo clientes Que han lavado La lavan en la lavadora En un ciclo suave Les ha servido O sea No les ha pasado nada La prenda está Impecable Pero pues digamos que lo recomendable es Es lavar la mano ¿Por qué? Porque pues cuando uno compra una blusa bonita Una blusa que tiene un decoradito Uno la lava a manos Suavecito No la expone directo al sol La plancha por el revés Entonces Bueno Sí Ese es como los cuidados De resto Es una prenda que primero Se cansan de verla O se daña Pues se pone amarillita la camiseta Pues de tanto ponérsela Pero que la pintura se vaya a caer No Por aquí nos están preguntando Derli Y mientras tú respondes Yo voy a reiniciar el modem Porque ya llegó la luz Entonces Mientras Derli responde Yo voy corriendito a reiniciarlo Derli Nos están preguntando Que si cuando la prenda es negra Se le debe aplicar algún tipo de base Yo no suelo Yo no suelo casi pintar En camiseta de color La camiseta de dinosaurio Pero Sí Hay que dar una base blanca Hay que dar una base blanca Para poder pintar Digamos Yo estaba pintando este tapabocas Que me han encantado Los tapabocas que has hecho Me han encantado ¿Qué camello? Porque esto comió Cinco capas De pintura blanca Para poder Que quedara el blanco Y poder yo trabajar Pues los detalles Y estas cosas Entonces A mí me encanta Pintar en blanco Porque Ah Yo doy el color Y ya No tengo que preocuparme Por nada más Pero si quieren pintar Una prenda blanca ¿Qué pasa? Hay unas pinturas Que son metalizadas Digamos Esta Esta Este gris Este es Daniel El mayor Hola Mira Esta es una camiseta Negra No tiene base No tiene base Está pintada directamente Con la pintura Pero Una pintura Que es Metalizada Plateada Entonces Va directo Y no hay que dar capa Y esta No Aquí no se usa Que fuera estampado Eso me dicen a veces Y no está O sea Todo está hecho a pincel O sea Yo no uso Esténcil Nada Todo es hecho A puro pincel No me gusta usar Como plantillas Y que pronto Podría ser más fácil Poner una plantilla Y digamos Que poner el color Pero no Pues a mí no se me da Como te digo Hay gente que le sirve El papel transfer A mí no me funciona Yo como que le Pues paso y paso Y a mí no me No me pasa el color En cambio Yo cojo el lápiz Un lápiz De cualquiera Número 2 A mí me gusta Este Cores Y bueno Aquí estamos dando Publicidad No paga A ver si nos patrocinan Y ya Entonces voy Haciendo el dibujo En la camiseta Perfecto Aquí vamos Para la parte Del transfer Que nuevamente Nos están haciendo La pregunta Entonces Ederly nos decía Que ustedes pueden ayudarse De papel transfer O También pueden hacerlo Hay hojas Hay hojas Creo que se llaman Las hojas calcantes Me parece que son Hojas calcantes Que funcionan Cuando uno Las sombrea Por detrás Pero normalmente Se utiliza Es un papel De transfer Hay papel transfer Hay uno que tú puedes conseguir En la miscelánea O en la tienda Donde tú compras Tus manualidades Y también sé Que hay uno Especial Para ya Las personas Que trabajan Digamos Diseño Ya trabajan Digamos La moda A nivel Como un poquito Más Más profesional Y el papel Es un poquito Más costoso Pero si nosotros Lo queremos hacer Por ejemplo Para nuestra familia O empezar A tomar las clases Y empezar a ensayar Lo podemos hacer Con el papel transfer Sí Aquí está Aquí entonces Vamos a hacer el gorrito Aquí para Pues para navidad Yo sí uso Muchos elementos Que hay como Las escarchas Ahí sí uso Ahí sí uso Todo eso Digamos Mira esta de navidad Entonces Tiene escarchas Tiene Estas que son Como de pelitos O sea Escarchas Hay una cantidad De elementos Entonces Este que es El que uno Plancha Y crece El 3D Sí Queda también Súper bonito Para darle Estos efectos Entonces aquí En el gorrito Pues a mí me gusta Darle la base blanca Y si tengo En este caso Pues no lo tengo Pero igual Tendríamos que dejar secar Aplicamos El bordeador Y ya Luego que esté seco Ahí sí Termofijamos Para que él crezca Ok Entonces ahí En las camisetas De navidad Me parece que se ven Muy bonitas Si le damos Como ese brillito Porque pues es que Que identifica La navidad Colores Brillos Entonces pues Quedan unas camisetas Súper bonitas Así sea para niños Como la que te mostraba ahora Así sea para un niño Para un varón Pues Una estrella Colorida Pero pues Una estrella pues En brillante Pero se ve súper bonita Entonces no hay Algo que a mí me gusta Hacer mucho Y que yo creo que Del termofijado El termofijado es Primero Es con la plancha Y segundo Es una pintura especial Para que quede así Con el relieve No Primero Yo doy Una capa blanca Blanca De pintura Plana Que se llama Cuando ya está seca Yo aplico El bordeador Que es Un 3D Es como una pintura 3D Dejo secar Y ahí sí termofijo Ya cuando termofijo Ella misma Hay que tener mucho cuidado Porque se puede quemar Entonces uno Va Va planchando Y va mirando Cuanto se va creciendo Porque ya va creciendo Así a medida Que uno vaya aplicando Ese Ese Producto Pues si uno quiere Que quede más volumen O no Pues entonces ahí Depende Que cantidad De la que uno está aplicando Al plancharlo ¿Se plancha por el derecho O por el revés? Yo Que digamos La prenda Que estoy pintando Quede Caliente Entonces Pongo mi trapito Plancho Volteo la camiseta Y vuelvo Y plancho Yo me duro O sea Por ahí Yo le tomo el tiempo Entonces Para que la prenda Me quede perfecta Porque es una prenda Para vender Es una prenda Que el cliente La recibe Inmediatamente Pues se la puede poner Yo Por mínimo 40 minutos Puedo estar Planchando una prenda Entonces Pues Es tiempo El que uno Se está tomando Para que un producto Quede Un producto final Quede perfecto Que es lo Que el cliente Está buscando Listo Nuevamente Por aquí Nos están preguntando Que si estás Utilizando Pincel de cerda Suave O cerda dura Para empezar Con la base blanca Pues a mí Me gustan Pinceles de cerda dura Pero Aquí Pocos Encuentran Digamos Este viejito Que me encanta Es de cerda dura Cortica Y cerda dura Y he conseguido Acá Pinceles Así pues Que son ¿Cómo se llaman Estos? Liner Sí No Estos son Allá estoy Como las De maquillaje Estos son Ay Angulares 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 Pero Me tocó Cortarle A mí este Me tocó Cortarle Porque era Muy largo Y como son Suaves A mí No me No me Gusta Porque a mí Me gusta Que la Tintura Penetre En la Tela Entonces Si yo Le hago Como suave Queda Como por Encima Y si Yo levanto La camiseta Hacia la Luz Se ve Como si Solamente Lo hubiera Pasado Por encima Y se ve Como parches Entonces No A mí me Gusta Estar Vigilando Miro La Luz Aplico Que quede Perfectamente La pintura O sea Que tú Toques La Prenda Y sea Pura Pintura Que no Va a quedar Acartonada O sea Eso es Otra Cosa Que hay Gente Que de pronto Dicen No Pero es Que mire Que eso Es todo Acartonado Todo No O sea La tela Y la 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 Pintura Queda Súper Suave Entonces No hay Ningún Inconveniente A lo que Es de pronto Un estampado Que si Es una Foto Que ponen Que pegan Y ella Si va a quedar Más bien Tiesa Ok Bueno Miren Estos son Tipsitos Que ustedes Tienen que Tener en Cuenta Recuerden Suscribirse A nuestro Canal Compartir Esta Transmisión Por aquí Abajo Hay una Flechita Para que Se la Compartan A todos Sus Contactos También Pueden Compartir En Youtube Y En Facebook Y Recuerden Que Sus Preguntas Las Pueden Hacer También Aquí En La Parte De Abajo Encuentran Una Casillita Con Un Signo De Interrogación Por ahí También Me Pueden Escribir Sus Preguntas Empiecen A reportar Sintonía Que Ya Ahorita Los Voy A Leer Para Ver Desde Donde Se Están Conectando En Esta Tarde Y Bueno Vamos Recordando Derli Por favor Nuevamente Tus Redes Sociales Bueno En Instagram Aparece Como Trujillo Derli Art Y En Facebook Como Derli Trujillo Arte Y Diseño Por aquí Nos están Preguntando Que Si La Pintura Se Aplica Tal Cual Viene La Pintura O Se Le Coloca Algo Para Poder Le Para Poder Le Aplicar No Tal Cual Como Viene La Pintura Así Se Aplica La Tela Tampo O sea Yo En Lo Personal No La Lavo La Chaqueta Si Si Es Una Chaqueta Pues De Ellos Vienen Muchas Veces No Vienen Pre Lavados Entonces Van A Botar Una Tinta Entonces Es Mejor Pues Se 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 chévere, y aquí recuerden que aquí estamos pintando y la camiseta tiene separación, por debajo la camiseta está separada para proteger que no se vaya a pasar el color, mire siempre, eso no se puede olvidar, nunca, y a mí me gusta mucho un cartoncito duro porque como que le va a dar la firmeza ¿sí? y otra cosa es que yo pues a pesar de que en el escritorio pues permanece limpio, pero me gusta también poner un pedazo de fieltro para que pues igual como que la prenda esté totalmente cómoda esperando a que la pinte Eso es bien importante bueno, les voy a activar por acá ya en esta parte, a ver si tienen alguna duda, si nos quieren decir algo, alguna pregunta bienvenidos a los que se están empezando a conectar, agradecemos que estén aquí acompañándonos en esta tarde, hoy con Derli Trujillo desde Risaralda ¿verdad? Dos Quebradas Risaralda Ah, qué bonito, tengo que ir por allá Ah, por aquí bienvenida Bienvenida yo yo no soy de acá, pero yo la invito Yo no voy a Pereira desde la gira Ah, imagínese tres años Ajá, tres años Tres años Porque el imagínate cuando cuando te conocías y fan pura fan viendo la actriz allá, no, no, yo quiero una foto y yo con mi bebé aquí amarrado en el cular eh, y y qué, imagínate ya, Jorge va a cumplir el otro mes cuatro años Claro, sí me acuerdo que estaba bien bebecito Bueno, por aquí nos están preguntando Derli que si, eh, primero que si la pintura 3D es el mismo Puff Ese, sí el mismo Puff, sí eh, preferiblemente para para tela porque hay uno que es para madera entonces pues ese sí yo la verdad no lo he probado en tela pero pero para tela sí hay Puff y queda súper bonito Lo que les digo eh, eso es muy muy personal claro está, si el cliente lo pide, no, mira yo quiero que el hombre me lo hagas en en alto en alto relieve se hace en alto relieve pero normalmente uno sugiere ¿sí? uno le da la opinión al cliente y uno le dice mira, esto te conviene esto no me parece que esto se te ve bonito pues porque hay que ser muy sincero eh, yo pues estudié también mercado y ventas y trabajé como mercaderista y como en ventas pues ahí hicieran la parte de alimentos pero pero yo aprendía que uno debe ser muy honesto con con el cliente bueno, aquí voy a empezar con la carita con color piel uno debe ser muy muy honesto con el cliente y y no por vender solo un producto pues como que meterle las cosas que uno no ve por ejemplo si si uno sabe que esa prenda no le va a quedar bien lo que hacen en algunos almacenes no, eso se te ve divino y la muchacha con el gordo por fuera aquí no o sea, no se trata de vender sino probablemente lo venda lo venda pero la señora va a llegar a la casa y va y se va a dar cuenta que realmente no pues no no era lo que ella estaba buscando entonces que rico que el cliente encuentre en uno pues una buena asesoría ¿sí? en cuanto a todo en cuanto a diseño porque digamos pues bueno yo también tengo los tutús entonces la blusa con el tutú ah bueno que tan largo lo quieres yo ya tengo unas medidas como estándar pero si tú lo quieres más largo pues se hace más largo si lo quieres más corto se hace más corto entonces la idea es que el cliente quede totalmente satisfecho pero es tan rico que ya es cuando cuando a veces el cliente me dice lo dejo a tú en tus manos lo dejo a tu imaginación hazlo como si fuera para ti mejor dicho me encanta eso es una delicia porque uno como que siente toda esa esa confianza que le dan a uno es verdad bueno Derli por aquí dice esa misma técnica se puede aplicar en cualquier tipo de tela sí o sea si es en una prenda de jean o sea pues oscura en telas oscuras deben aplicar una base blanca siempre porque pues ella no va a coger por más capas que le den de color no va a coger por más pintura buena que sea no va a coger en tela en tela oscura hay que dar una una capa muy muy mínima de blanco para poder iniciar con el color pero si es el mismo procedimiento en chaqueta igual se hace el dibujo se inicia a pintar yo siempre pinto inicio con las partes pues como claras para no contaminar mucho el pincel en este caso pues cambié de pincel uno más grandecito porque el espacio es más más grande perfecto nos están preguntando también que si dictas clases no por ahora no por ahora no porque pues realmente estoy digamos que enfocada en en pues se puede decir que como en mis prendas en mis productos o sea para hacer para vender ya producto termina exacto exacto entonces no por ahora no bueno por aquí también nos están preguntando chicas que nos están preguntando que son son prendas bastante elaboradas y salen costosas que como se pueden vender las invito para que busquen aquí en el perfil donde están las fotografías allí les tengo una imagen donde les explico cómo deben utilizar la regla de tres para hacer un cálculo y poner en venta sus productos entonces rápidamente les digo es como que si este esfero me costó 50 pesos entonces ustedes van a multiplicar 50 por 3 esto nos va a dar 150 y ese es el valor tentativo que nosotros le vamos a dar ustedes tienen que tener en cuenta la luz el tiempo el transporte el talento la dificultad del proyecto y lo más importante es que es hecho a mano y con amor esta semana también tuvimos una invitada que nos decía y es que nosotros vendemos amor nosotros vendemos sentimientos nosotros estamos regalando arte esto tiene un costo entonces las invito para que van a estar acá y pongan en práctica la regla de tres aquí ya que color estás usando darle para la carita un tono piel normalito color piel este este bronceado se llama de oro color perfecto hay que también eh culturizar mucho a la gente porque que pasa que hay hay de pronto gente que que ven que ah uno está vendiendo y de pronto dice uy no se está tapando de plata vendamos hagamos lo mismo pero pero no lo hacen con ese mismo lo hacen por plata lo hacen por dinero y y esto no se hace por dinero claro obviamente qué rico que me están pagando por algo que yo amo sí pero pero cuando uno hace las cosas pensando solo en plata plata voy a a ganar esto pues las cosas no funcionan y se va a ver un producto que realmente no es y van a vender las cosas baratas solo por venderlas entonces van a dañar el mercado de muchas otras personas que realmente hacemos las cosas con mucho amor mucha dedicación que no solo nos nos dedicamos pues solamente a como a pintar sino pues entregar un producto muy bien terminado o sea desde como se se empaca que el cliente reciba algo y y se sorprenda cuando o sea que no espere como ese empaque que que llega por ejemplo las camisetas si son de acá pues de la de Pereira o Esquebrada la región yo las entrego en cajas marcadas van con su tarjeta entonces van como con una pues dedicatoria para esa persona entonces pues digamos que esos son lo que llaman como el plus si son valores agregados el plus y que lindo que lo podamos hacer y diferenciar nuestra marca que eso es algo muy importante ¿no? y hay algo que tú tocaste y es esto lo utilizamos muchísimo nosotros en el gremio de actores y presentadores porque piensan que estamos tapados en plata y no de pronto los famosos famosos y eso porque en realidad este es un trabajo como cualquier otro y no es que ganemos millonadas entonces nosotros lo que decimos hombre venga no se tira el trabajo cobre lo que es entonces hay que aprender a eso primero a trabajar con amor que rico verdad que nos paguen por por hacer lo que nos gusta hacer pero cobremos cobremos lo justo y no dañemos el negocio de los demás aquí es donde viene algo muy lindo que se llama una competencia leal una competencia honesta por eso siempre les he dicho trabajen con amor con honestidad y con respeto respeto por ustedes por su trabajo y por los demás que es algo muy importante y van a ver cómo les funciona de lindo esa fórmula sí eso sí es totalmente cierto y ahí y ahí los clientes aprenden a conocer el trabajo de uno y a respetar el trabajo de uno entonces eso es bonito porque la gente ve ese punto diferencial y ve que uno se diferencia por algo entonces dice no yo quiero el producto de ella porque realmente es único sí pueden haber como te decía ahorita pueden haber miles de mickeys pero yo no voy a hacer la misma mickey porque yo quiero que esa persona esa niña sea la única que tenga esa camiseta entonces pues hay que hay que valorar todo eso por aquí nos están preguntando Dely también que cuando hablamos de pintura plana estamos hablando de pintura que es de un solo tono ¿verdad? sí 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 pintura normalita sí porque hay de pintura para tela hay pintura neón pintura con escarcha que tiene como un leve escarchita hay pintura satinada que se llama hay pintura metalizada que esa esa yo creo que es como la camiseta negra que les he mostrado esa pintura no hay que darle capa a una prenda oscura porque pinta súper bien tiene un pigmento muy muy bueno entonces no hay necesidad yo soy de estar moviendo la camiseta aquí pues porque para la idea es para que la vean pero si yo si yo necesito mover la prenda la muevo o sea eso de que hay que que venga que tengo que tener la camiseta quietica no yo ella se acomoda a mí eso es eso es eso es muy muy cierto aquí les voy a activar entonces un momentico para que hagan los comentarios nos cuenten desde dónde se están conectando por acá nos dicen desde Cali también a ver si desde Estados Unidos se están conectando también desde Palmira por acá también está Damu voy a voy a apárame un segundito porque no se reinició el cosito del wifi no se me vayan a ir por favor por acá dicen saludos desde Costa Rica a mí me gusta usar pinceles angulares porque aunque dicen que no no se debe pintar con un pincel angular pero a mí me gusta porque siento que llego a esos rinconcitos como donde no con el pincel plano no llego entonces me gusta por eso usar el pincel angular siempre 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 muy rara a la vez si tengo que pintar una algo grande y en madera si uso pincel plano si plano pero siempre uso angulares y algo muy importante si pues si los que nos están viendo quieren aprender o quieren pues como investigar o se quieren lanzar a hacer alguna prenda para ellos es pinceles para tela son para tela si van a pintar madera otros pinceles porque las pinturas son totalmente diferentes entonces se va dañando pues los telitos del pincel ok bueno miren aquí por aquí nos están reportando Sintonía Maru desde Medellín nos están Lida desde Popayán Maju nos dice desde Bogotá y feliz cumpleaños mi Bogotá 482 para todos los rolos aquí seguimos ya ya sí 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 ya se nos paró un poquito bueno y vamos feliz cumpleaños Bogotá por acá nos dicen a veces la persona no valora lo que se hace para vender es muy cierto el trabajo de las manualistas lo de hecho a mano es poco valorado pero pues hay que intentarlo por acá está Osiris desde Barraquillo y nos están preguntando cómo se sella la prenda después de pintarla termofijándola en pocas palabras planchándola por el revés cierto nos decías por el revés y pues yo como 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 se dice esto soy más bien prevenida entonces pinto le pongo un trapito por encima y plancho bueno aquí yo voy a ir mostrando cositas que tú tienes en tu perfil miren por ejemplo este personalizado para bebé hermoso y usted ay tengo que subir ahorita un mensaje que me envió una clienta de la camiseta que mostraste ahorita de la patrulla canina que la mamá se quedó mirando la camiseta decía esta camiseta es pintada a mano está perfecta o sea no parece ella pensaba que era estampada si mira que yo también ahorita la que estaba mirando yo pensé que era que era estampada entonces y mira que derly tiene o sea pinta camisetas los tapabocas es una mujer bastante talentosa miren tan lindo estos los tenis bueno aquí ya terminamos entonces la carita y vamos a hacer el gorrito vamos a hacer el gorro ah bueno vamos a hacer el gorro el gorro pues usamos rojo aquí cuando estoy usando pinturas claras blanco en este caso color piel simplemente pinto limpio el pincel no tengo necesidad como de de lavarlo porque pues no es muy no es muy fuerte el color entonces yo normalmente lo que hago es como ya tengo mi línea en lápiz con el pincel con la puntica como para para mirar y guiarme yo paso con el pincel y hago como mi línea de de que ahí no me puedo pasar y ahí sí con confianza empiezo a a dar las pinceladas por eso me gusta cargadito no hay que tenerle miedo a a la pintura cargar la pintura y y ponerla es como la la porque eso ya hay que ser generosos ok aquí alguien nos estaba preguntando que si se le coloca la canó o sea la manera en la que tú sellas la pintura es planchándola esa es la manera es la termofijada exacto y la idea pues es que ustedes en lo posible pinten con pintura textil que es la pintura que es especial para para la siempre 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 porque dicen ahí es que tengo acrílicos alguien me dijo que puedo pintar con acrílicos dicen que hay como un líquido que pueden usar pero la verdad yo no lo he usado entonces pues yo no puedo hablar de lo que no de lo que no he manejado pero eh qué pasa con el acrílico el acrílico queda tieso entonces imagínense una una camiseta toda con esto tieso ahí como incómodo para un niño pues no entonces no hay nada como como lo de lo que es para tela tela bueno eso es verdad bueno quiero recordarles también a las personas que se van a conectar después hoy es jueves 6 de agosto del 2020 cualquier cosa para que estemos conectados porque en estos días me pasó que en algún video se hizo una rifa y ayer me la estaban reclamando fue hace como como 5 años que es lo peor entonces les reitero la fecha y de paso los invito para que me acompañen mañana a las 2 de la tarde me voy a estar conectando por el instagram de la gira colombiana de la pintura y de las manualidades voy a tener todos mis productos terminados hasta con un 50% de descuento para que vayan me apoyen y compren mis productos que tengo unas cosas muy bonitas y les tengo una sorpresita por ahí para que se animen bueno y así uno aplica la pintura generosamente ella desliza super bien y no tengo necesidad como de estar aplicando de a poquitos de a poquitos sino que aplico buena cantidad y ya ya ahí queda ya listo la parte del gore como voy a hacer esta parte que es más pequeña pues voy a cambiar de pincel porque ahí no me va a funcionar ese más grande entonces voy a mi viejito dañado entonces vamos de acuerdo a la figura vamos también como con el que nos sintamos más cómodas en tamaño exacto si ahí ya es como se sienta uno sea con el pincel plano o sea con el pincel angular no hay no hay problema ok van a venir sorpresas voy a tener voy a tener espero que que antes de que finalice este mes van a ver cositas que he estado haciendo y que he estado planeando entonces bueno ahí les estaré mostrando por las redes a ver cómo va fluyendo todo pero por favor aquí vamos a estar ansiosos para poder ver un saludo para Lala Scrasbook que está aquí conectado con nosotros también un saludo se están conectando desde Joan Liz desde Barranca Bermeja por aquí dice Diana dice eso se llama todo terreno o sea eres una mujer todo terreno por aquí nos dicen se quedó estática mi pantalla desde hace rato un abrazo ops bueno menos mal que ya ahorita ya de pronto los que quieran recuerden que pueden repetir el video en GTV también las invito a las que están conectadas y de pronto no pudieron ver la transmisión del día martes para que vayan y busquen el video y se enteren un poquito de cómo podemos utilizar el whatsapp de una forma empresarial que se llama el whatsapp business fue una charla bien interesante que nos dieron para las que estamos iniciando empresa y pronto les vamos a tener otra charla para enseñarles bien cómo se maneja todo este tipo de aplicaciones las invito entonces también para que vayan a conocer todo el trabajo de Derli que no solo pinta sus prendas sino que también pinta los cuadros personaliza y también tiene una parte en su empresa que son los desayunos sorpresa así que está muy chévere para que la apoyemos en dos quebradas risaraldas recordemos Derli por favor tus redes sociales y la línea telefónica bueno en Instagram en el Instagram de que es de arte pues de de las camisetas las los conjuntos en Tutu aparece como truquillo Derli Art y en el en el que es de los desayunos los detalles es San Alejo guión bajo tienda de regalos ese es ese es como el donde pues aquí como en la parte local pues que uno puede enviar un desayuno o una ancheta lo que necesiten con mucho gusto también recordar también que las camisetas se pintan no solo para niños no solo para bebés sino para mamá e hijas para toda la familia los tenis las chaquetas todo lo que sea tela se puede personalizar entonces ahí no hay no hay límites a mí me encanta porque a mí tener prendas personalizadas me fascina creo que las personas que han tenido la oportunidad de verme en la gira casi siempre tengo que sea uno de los dos de los tres días tengo una prenda pintada a mano me fascina los bolsos los bolsos ya también los tengo pintados en estos días mamá llegó y yo tenía tengo unas botas blancas por ahí y me quedé mirándolas y mi mamá llegue y me dice ay no te vayas a tirar las botas por favor ya le quiero hacer algo a las botas mira esta esta camiseta ahora que está tan de moda tiktok la aplicación y viene y viene con el nombre personalizado ¿no? sí sí se personaliza con el nombre todo todo de esa pincel puro pincel aquí no hay extensive no hay nada todo todo de esa pincel últimamente he hecho varios videitos así de como del paso a paso porque la gente muchas veces me preguntaba eso ay pero pero es con stencil ay no pero eso no es pintado eso es estampado yo no pues mire a pincel pintado no no tiene ahí trucos crean por favor que sí que sí que sí que sí que sí es pintado sí bueno aquí vamos a empezar entonces con la parte negra como el espacio es grande y lo que digamos abarca un buen un buen espacio entonces hago lo mismo paso con mi pincel aquí con la puntica la parte como bordeándolo y ya siendo generosa con la pintura empiezo a a dar la pincelada siempre como haciendo una presión ¿sí? no pintando por encimita sino haciéndole presión para que la pintura penetre porque pues vamos a a lo mismo va a quedar solamente superficial la pintura y eso es lo que no queremos queremos que la pintura penetre en la tela y que obviamente pues no se vaya a caer por aquí por aquí Celeste nos está diciendo el trabajo personalizado demuestra la creatividad que hay en nosotros muy bien ahí está sí el amor que uno le pone a esto es o sea yo siempre les digo y les escribo a los clientes que ellos están llevando un pedacito un pedacito de mí un pedacito de 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 todo lo que de lo que sé porque lo hago con amor porque no lo hago solamente ay es que me toca hacer este esta camiseta que pereza no ay yo te quería no yo por mí podría estar sentada aquí todo el día a mí me encanta pintar me encanta es una forma de de no sé como desconectarme me encanta escuchar música igual también escuchar audios de emprendimiento porque pues hay que estar todo el tiempo enriqueciendo no solamente la parte como de bueno creatividad sino también bueno cómo se manejan las redes todo esto está en un constante crecimiento también es cambio y aprendizaje bueno mi derli nos quedan cuatro minutos el tiempo vuela y más que nos está pasando bueno me relajé bueno vamos a ver por aquí estoy buscando qué preguntitas por aquí dicen está muy lindo está relajada por aquí está está muy muy chévere a ver voy a activarles comentarios entonces si tienen como las últimas preguntitas que quieran hacer o contar recuerden que recuerden compartir este video por favor los que nos ven aquí en instagram en facebook y en youtube también aquí estamos pintando las orejitas cierto si las orejas cuando ya está un poquito más seco porque pues aquí si yo le voy a aplicar la luz no me va a coger ya cuando está un poquito más seco con el pincel angular más pequeñico voy a dar una pequeña luz en el borde con el blanco pero muy pequeño o sea descargando el color porque no quiero que me quede una línea totalmente blanca sino que quede como difuminada entonces ya cuando esté un poquito más seco lo hacemos igual cuando ya esté seco totalmente si le queremos aplicar escarchas si le queremos aplicar bordeadores todo eso debe ser los bordeadores muy importante se deben aplicar después de haber termofijado la prenda que esté pintada totalmente en plano ahí si aplicamos el bordeador porque el bordeador solamente es un poquito de calor y él crece en cambio la otra pintura se necesitamos que tenga un poquito más de calor más tiempito ahí con el calor ok por acá nos preguntan que los adornos adicionales con que se pegan qué tipo de adornos porque digamos si yo voy a poner un moñito por ejemplo aquí en la camiseta si es un moñito de tela yo lo coso hay gente que usa pegante y muchas veces se usa pero debe ser pegante silicona líquida que es la que funciona para tela la silicona caliente no funciona para tela porque cuando se moja ella se empasta y entonces se va a caer la pintura la silicona líquida así funciona para tela entonces se podría pegar con silicona líquida si van a pegar algún no sé unas piedritas hay piedritas que son de pegar con calor entonces igual también se pegan con plancha y ya ya se van se van quedando bueno las gemas que yo utilizo mucho las gemas yo utilizo las gemas para mis tellas para mis cuadros utilizo por aquí vengo utilizo las gemas para decorar todo yo la verdad este tipo de gemas las gemas que yo manejo yo las pego con glitter o con cola pano entonces ya creo que ya depende es como el tipo de gema estas gemas por ejemplo ayer las pegué con glitter esto es un portacel hermosas ahí están ahora ahora más ratico se los se los muestro pero este este va acá entonces ya creo que si ya depende y otras que son como las que tú dices son de pegar con plancha ajá entonces depende mucho estas son lindas ven ayer se las mostré esta es una alcancilla y el otro es el portacelular ahí están bueno mi derly hermosa vamos recordando por favor rápidamente redes sociales y darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy bueno por entonces por instagram aparezco como Trujillo del liar por el facebook derly Trujillo arte y diseño y la página de decoración o de de anchetas es San Alejo tienda de regalos y no yo encantada feliz mejor dicho ahí sí que para otras invitaciones espero por favor volverte a tener por aquí nos dicen felicitaciones son las dos muy emprendedoras felicidades derly de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado ahora ahora lo termino y subo la foto perfecto para que lo vean ahí vamos a estar pendiente besito y abrazo mil gracias muchas gracias chau chau bueno familia vean una maravillosa invitada el día de hoy una gran emprendedora me encantó que nos hubieran acompañado recuerden mi canal jazz schuler art está por aquí para que por favor se suscriban activen la campanita para que les lleguen las notificaciones vayan a la página en facebook arte y manualidades con jazz schuler denle me gusta y compartan también todos los videos hay videos de otros emprendedores y recuerden que yo mañana me conecto a las 2 de la tarde por el instagram de la gira para que vean todos mis productos con excelentes descuentos gracias chau 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 no